El disco, el de el último que sacó Baconi, el último disco que sacó él, yo estaba mostrando referencias para enviarle, porque siempre hemos tenido muy buena química con el programa también, pero yo no estaba mucho en enviarle referencias, pero como que me enteraba lo último que tenía un chance y pensaba un tal cual de tema para él a ver si se ha dado la oportunidad de corrarlo en algún momento. Pero no estaba en el real, no estaba en la vida de su yo, me senté esa semana y empezamos a crear varias ideas y ese tema de escuchar salió de la nada. Un día estaba yo contestando la pregunta, si lo traemos ya desde acá, desde Puerto Rico, estaba montando yo cosas que le iba a presentar al pueblo, pero probablemente sí que confiábamos en ese tema, obviamente sabíamos que era un buen tema, pero como lo habíamos presentado, no sabíamos si al llegar ese le iba a gustar, cuando creció el otro asentor, ella se no se llama más que los otros mismos que ese día se le presentaron, entonces fue bien rápido, lo grabó ahí mismo, la misma sesión, pero quiero antes de hablar, mostrar la referencia, esa fue la idea inicial del tema. Hago Matan es el mejor, así que por lo largo de todos, el último episodio, no sabe nada. Básicamente así fue que un hombre y yo estaba bien acostumbrado a buscar y escucharlo en la voz de un hombre a una mujer, pero ella de una se enamoró.